A mi nomás me salió limpio casi 3 millones de pesos Y ella vendió con gente traicionera llevándose de otro Me metió al medio para que la maten a mi Y para que sea yo que sea ella de nuevo Para que sea yo que sea ella de nuevo ¡No te arrepientes! Venga lo que venga, yo me arrepiento ¿Por qué me arrepiento? Por mi hija Porque si yo hubiera pensado Si yo hubiera pensado con todo lo que me ha tocado vivir aquí parando La mortificación, los problemas, la bárbara Yo hubiera tenido tiempo de pensar, eso no hubiera pasado Por lamentablemente yo tenía la cabeza cayente y no pude pensar ¿Y qué fue este? ¿Con un robo que hicieron? ¿De 3 millones de pesos? Un robo que se hizo, de 2 y pico millones de pesos Por eso yo quiero que me busquen a Ruz A Johnny El Corpeto y a esa gente Que esa gente solo que andan corriendo con todos los cuartos Y a mi me notificaron que yo no compro si yo paro 2 millones de pesos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo coloqué con los millones de pesos que yo tengo Yo quiero que esa gente aparezca Para que esa gente busquen esos cuartos Y para que se toman un pedazo de mi coño también